¡Suscríbete al canal! Mira, grandullón, si acoplas los resonadores dinámicos con un acelerador de subneutrones... Pero eso podría llevar a un fallo de contención magnética letal que... ¡Bua, bua, bua! ¡Te preocupas mucho! ¡Voilá! ¡Receptor mejorado! ¡Hola! ¡Cosmo! ¡Buen chico! ¿Llamas desde nowhere? ¡Cosmo, detectar llamada de auxilio subtemporal! ¡Chica, necesitar ayuda! ¿Chica bonita? ¿No vive ese perro en la cabeza gigante de un celestial muerto? ¡Ah! Algo con tanta energía podría ayudar a derribar las defensas de Kai. Estamos fuera del espacio y el tiempo, y no veo una puerta a Cronópolis. No, Hank. Pero podríamos crear una. Con el nexo de todas las realidades. Puede que conozca un hechizo antiguo que pueda aunar esta energía y abrir un agujero en Cronópolis. Pero tendría que consultar los tomos de mi biblioteca. Buena idea, Doc. Pero la explosión del nexo ha sido enorme. Los fragmentos restantes estarán espartidos por toda Cronópolis. Nos llevaría meses reunirlos. Sí, o un instante, si poseyéramos la vista de Heimdall. Asgard está ahí fuera, pero no es la del tiempo de nuestro Thor. Parece casi apocalíptica. Esperemos pues que Heimdall aún guarde el puente Byfrost. Vale. Formemos dos equipos para empezar a ganarle el pulso a Kahn. Y de nuevo parece que tenemos la elección de dos equipos. Aquí estaría el equipo Thor, ¿vale? Para viajar a Asgard y pedirle ayuda a Heimdall. Y el otro sería el equipo, en este caso, de Spider-Man para recoger el libro de los bisantí en el Santum Santorum. Obviamente, primero me voy a Asgard con el equipo Thor. Así que, ya lo sabéis, vamos a coger a la capitana Marvel, que también vuela. Y vamos a hacer nuestro viaje hacia Asgard. Madre mía, lo he dicho, es un juegazo de esto. La historia me está gustando mucho, me parece muy original, la verdad. Y bueno, la verdad que cómo avanza la trama, pues es un puntazo. Aquí vemos la Isla de la Libertad, que seguro tiene un montón de secretos escondidos. Pero lo he dicho, nosotros ahora nos dirigimos a un mundo que parece una Asgard después del Ragnarok, con el tema de Surtur. A ver, algo me dice que por ahí van los tiros, pero ya veremos cómo avanza la trama. La verdad que, lo que digo, aquí con el modo de exploración es increíble. No hay tiempos de carga, ya lo veis, esto es guapísimo. Y bueno, vamos de lleno a meternos por aquí. A ver, aquí estamos. Tenemos que encontrar una forma de atravesarla. Vale. Vamos a ver, aquí. Vale, ahora me da a mí que aquí vamos a necesitar la superfuerza. Ya sabéis que también podemos con la Capitana Madre, lo importante. Así que lo he dicho, vamos a reconstruir esta especie de cañón. Ballesta, ¿qué es esto? Bueno, sea lo que sea, creo que lo hemos reconstruido. Ahí está. Ha estado fácil el entrar en el nivel, ¿eh? Hay que reconocerlo. Y aquí vamos. A ver. Continúa la historia, sí. Como podéis oír, la cronópolis de Kang está sumida en un jaleo enorme. Parece que se acerca nuestro telón final. Nuestra única esperanza es conseguir entrar en la ciudadela central de Kang y eliminarlo. Mis fuentes me dicen que Avispa ha contactado con un aliado en la distante Nowhere. Para los despistados, se trata de la cabeza gigante de un celestiano. Pero tampoco os emocionéis mucho, que la ayuda la ofrece un perro. Así de desesperados están los vengadores. Aparte de canes cósmicos, esta cabeza espacial podría contener la energía, tecnología o judías mágicas como para dañar las defensas de la ciudadela. Lo que requieren nuestros supuestos héroes son unos ojos de lince para hallar los fragmentos del nexo en cuya destrucción participaron. Odín, mi rey, el reino ha caído, nuestras fuerzas dispersas. ¡Basta! Esos ineptos tres guerreros tienen la culpa por desafiar a Kang. Teníamos un trato. Odín, sigo sin concebir por qué sellasteis semejante trato. ¡Es decir, hijo! ¡Estás vivo! Padre, ¿qué es esta locura? ¡Thor! ¡Deberas eres tú! ¡Madre de todos! ¡Heimdall! ¡Heimdall! ¿Loki? ¿Cómo? ¡Te desterramos en el abismo! Kang me salvó de esa muerte. Con su ayuda envié a Padre en tu búsqueda una misión imposible tras la pérdida de Manhattan hace años. Eso me permitió por fin tomar mi legítimo lugar en el trono. ¡Thor! ¡Se viene abajo! ¡Asgardianos! ¡Por fin ejecutaré mi venganza! ¡Surtur, bestia infame! ¡Wow! ¡Me haré con tu reino, Thor! ¡Eso ya lo veremos, Surtur! Creo que se refería a... De hecho, ahora mismo es mi reino. ¡Ahora no, Loki! ¡Hijos de Muspel, hijas de la furia, monstruos de la llama! ¡Ha llegado nuestra hora! ¡Haced sonar el grito de guerra para que todo el que viva lo escuche y se estremezca! ¡Marchad hacia la destrucción! ¡Marchad hacia la caída de Asgard! ¡Nada puede apagar las llamas de Muspel! ¡Fracasaréis! ¡Marchad hacia la tuya! ¡Vale! Hay que tener mucho cuidado con los ataques Son bastante Poderosos, así que lo he dicho Nosotros vamos a venir aquí a pagar esto, me juro Muy bien, con esto lo construimos Y vamos a aprovechar y vamos a ir apagando esto también Del centro, a ver Wow Ahí estamos A ver, que no me he dejado Ahí estamos Perfecto Vamos a construir esto de aquí Muy bien Vamos a reconstruirlo, lo he dicho Ya me han vuelto a golpear con todo Vale Vale, ahora lo que tenemos que hacer es cambiar a todos Por ejemplo, para coger este de aquí ¡Ay! Esto es un minikip ¿Acaso una reliquia del pasado de gran importancia? Vale, ya tenemos un minikip Pues no sé exactamente A ver, aquí necesitaremos a la Capitana Marvel Pero yo que quiero es quitarle daño a su Lo que vamos a ver Vamos a acabar con estos Vale, esas son las estatuas que eso estoy seguro de que es para Más tarde, vamos a ver Yo me puedo hacer daño por aquí A ver si cambian al Capitán de América Veo algo Aquí tenemos un intentor para darle a verde A ver Si aquí algo falla A ver, vamos a acabar primero con los enemigos Que creo que son infinitos en esta zona Pero bueno ¡Ay! Madre mía, otra vez Es bastante poderoso, ¿eh? En este caso Nada, aquí no puedo hacer nada Tenemos que hacer alguno de los asuntos A ver, esto es con la Capitana Marvel Vamos a cambiar a la Capitana Marvel Que está... A ver, aquí está Muy bien Es con Pantera Negra Y esto con la Capitana Marvel A ver qué pasó por aquí Esto es para Minikit seguro Vale, esto es con Iron Man Vale, esto es con Iron Man Volando por si me lo habéis visto Yo no lo voy a coger ahora mismo Pero lo he dicho Me debe faltar algo de por aquí Que no sé lo que hay que hacer exactamente A ver, vamos a acabar con los enemigos estos fáciles Es que esto es del escudo del Capi Pero ya lo he hecho O sea, ya he tirado A ver, vamos a intentar ver qué opciones tenemos Porque te la vamos a cambiar aquí a Tora A ver, aquí podemos reconstruir algo Vale, vale Esto es otro de los barriles que sí que habrá que lanzar Así que supongo que con la Diosa del Trueno Vamos a poder cargar el Relámpago Ahí está Y ahora Bueno, aparte de quitarnos a este enemigo Uy Y a este también Vamos a poder supongo yo que darle energía a esto Vale Ok, aparece Vale, muy bien Venimos Cogemos el barrilote Y ya lo sabéis Lo lanzamos Hacia Chultura ¡Woop! A los anfibreones seríamos Si no le ofreciéramos un trago azul ¿No, hermano? Vale, he fallado por lo mismo Vamos a cogerlo Y lo he dicho Vamos a venir y lanzarse la Chultura Ahí va ¡Oh! Ahora sí No, vale Vamos a cambiar a la Capitana Marcell Que acaba de morir A ver Ahí estamos Ahí estamos Vale, ahora Chultura ha aparecido a la batalla Vamos a dispararle con el rayo de Capitana Marcell Cuidado con sus pies Agachaos y esquivad, chicos Wow Vamos a ver si disparándole Ahí está Uy Hay que tener mucho cuidado con este enemigo, eh Ahí Ahí está Vamos a seguir disparándole Golpeándole con todo lo que tenemos a Surtur Enemigo muy, muy pro Y enemigo muy chulo La verdad que lo que digo Al final esto es una auténtica pasada Porque vemos Un montón de personajes Que la verdad que Mola verlos en el juego Y en este caso Pues lo he dicho El propio Surtur Aquí enfrentándole ¿Dónde va? Se ha ido Vale, vuelve a hacerse grande Importante Surtur ha vuelto a crecer de tamaño Y en este caso A ver qué hace Uy, uy, uy Vale, ahora parece que tenemos que pulsar cuadrado Con el teserato de... Con el Loki Y saltar Vale, ahí veo que hay algo que ha aparecido A ver, uy Vamos a cambiar un momentito al Capi Vamos a reconstruir esto de aquí Que parece, a ver Vamos a acabar Sí, ya sé que hay una plataforma Lo he visto Pero se me ha puesto el bicho este Vale Vamos a ver Supongo que será apuntar Si no me equivoco A este de aquí, por ejemplo Vamos a ver A hacer la prueba Uoh Allá va Vamos a lanzar el escudo Boing 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 Den, den, den Oh Eso frena Un combate La doble, doble, doble Eh Lo menos Buen pull Bien Perea contra jefe Manos a la obra Lo he clavado Toma ya Guau Qué cuerpo de bomberos más rápido El más rápido de todos los reinos Sí He completado la misión Mi reputación como auténtica super heroína continúa Vale Vale Surtur se va Así que supongo que volverá a hacerse Pequeño Ahí está Ahora supongo que es cuando tenemos la opción de acabar con él Así que vamos a dispararle con todo Vamos a bajar A ver Vamos a esquivar un poco Madre mía Ha estado cerca, eh Y lo he dicho con Capitana Marvel Vamos a golpearle A ver Uoh Como a combo de golpe Lo he dicho Vamos a A ver A dejar Muy bien Y ahora a dispararle Los rayos de energía Ahí Ya lo tenemos Yo creo que aquí ya lo tenemos Madre mía Madre mía que si lo tenemos Vamos, vamos Ahí está ¡Bombe Surtur! Buen trabajo Cierto ¿Ves qué pasa cuando nos unimos? Hermano Se nos ha escapado La familia Thor Heimdall Gracias al árbol del mundo que estás vivo Unas rocas No podrán conmigo Tenemos mucho que discutir Y te necesitamos para recuperar Fragmentos del nexo ¡Qué curioso! Odín Quiero decir Loki Preguntaba por lo mismo Ve con ellos pues Yo montaré guardia aquí Por si Surtur regresa Eres un actor más que digna Reagrupémonos en Manhattan Por fin Siempre he querido visitar Broadway Se lo tenía preparado Heimdall Y bueno con esto Hemos completado Ashgard Ja ja Y lo dicho Vamos a ver Cómo sigue la cosa Timely Comics En este caso ya habéis visto La maldición de Surtur El nivel número 7 de la historia Nivel completado Y bueno Juego libre Desbloqueado Y seguro que nuevos personajes Hemos conseguido un ladrillo dorado Ya sabéis que hemos conseguido Sin querer un minicic Pero no pasa nada En la guía del 100% Volveré aquí Para explicarlo todo Y ya estamos más o menos A mitad de nuestro objetivo De las 800.000 piezas Para comprar ese multiplicador Por dos Que también nos va a venir Lo dicho Stanley no lo hemos rescatado No hemos conseguido nada más Así que En este caso Hemos desbloqueado a Thor Ya sabéis De Jane Foster Y además Hemos desbloqueado a Surtur Por lo que veo Así que chulo Dos personajes muy chulos Y muy tops Vamos a ver Desbloqueado a Thor De Jane Foster Ok Y Surtur A ver Ahí está Desbloqueado Perfecto Vale Pues lo dicho Vamos a continuar Con la historia Un espectáculo maravilloso Ahí fuera Rabona Caos Matanza Y todo es obra mía Rabona Mi torrecita De asedio Pensé que acordamos Que los limpiaventanas Viniesen el jueves ¿Qué os he dicho? Apartaos de... De lo contrario Tendréis que buscaros Un nuevo turno Sí Ya parece todo Bastante devastado Pero los vengadores Aún no han cedido Casi parece Que les hayan dado Una nueva esperanza No puede ser Mi señor Kang ¿Quién en esta cronópolis Sería tan necio Como para conspirar Contra vos? ¿Quién? Pues sí Nadie Claro La verdad es que no hace falta Y bueno pues Tenemos aquí un relevo De equipo Y en este caso En el próximo vídeo Veremos lo siguiente Con estos tres de aquí Y bueno en este caso Con estos tres personajes Nos despedimos Hasta el próximo vídeo Donde completaremos El octavo de los 20 niveles Del modo historia Y veremos muchas más cosas La verdad que la batalla Contra Surtur Me ha gustado mucho He de reconocerlo Que ha estado muy muy guay Y bueno Ardo en deseos de ver Que nos espera a continuación Un juego que ¿Qué queréis que os diga? Me parece increíble Todo lo que estoy viendo Lo estoy disfrutando Como un... Como hace tiempo Que no he disfrutado un juego La verdad que de mis favoritos Este juego entra en mi top 10 seguro Y lo he hecho Espero que os esté gustando Jugarlo Verlo con nosotros Ya lo sabéis Soy yo Serrero Podéis darle a like A porreate el botón Si os ha gustado el vídeo Suscribiros si aún no estáis Y activad la campanita De notificaciones Para estar atento De todos nuestros vídeos Y compartid este vídeo Con vuestros amigos Si cada día queréis que seamos más En esta gran familia Desde aquí agradeceros a todos Por estar aquí Viendo los vídeos Junto a mí Y la verdad que Muchas gracias Por todo vuestro apoyo Incondicional La verdad que sois todos Y todas unos cracks Espero que lo estéis pasando grande Y ya lo sabéis Lo más importante Pásalo a tope de bien Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!